¡Hey! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Estamos a unas horas de que sea Año Nuevo y estamos... ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ay, bueno, pues ya me empezó a emocionar! Todavía no iba ni a comprar las uvas. Bueno, nosotros siempre hacemos un ritual en Año Nuevo que es muy divertido porque es dejar en el año lo que no funcionó, lo que te hizo llorar, lo que te dio tristeza y cómo empiezas el nuevo año. Entonces, siempre corremos con una maleta porque significa... ¡Nos gusta viajar! Que es mucho viaje. Tiras agua porque es regar las lágrimas, o sea, todo lo que lloras en el año... Deshacerte de las lágrimas. Te deshaces de ello y después barraer porque barren los problemas. Entonces, siempre tenemos un vaso de agua, una cubeta, iba a decir, no, una escoba y una maleta. Y vámonos de viaje, al final se dice... ¡Y vámonos de viaje! Y bueno, ese es nuestro ritual, pero tenemos para ustedes otros que a lo mejor les gustan más o se adaptan más. Entonces, vamos a ver, los rituales de Año Nuevo. Uno es bésalo a medianoche. Ah, ese también siempre... ese es mi favorito. Sí, pero... Bueno, tienes que tener con quién, obviamente. ¿Con lengua? Pues claro, es marico, ¿no? Bueno, pues entonces, bésalo o bésala a medianoche. Otro es baila al aire libre. Pues sí, pero ya a las seis de la mañana que ya estás como... Ya después de tanto bailar... ¿Cómo si? Muy dañado. Es típico, ¿no? Como que de repente te da el vampirazo a seis de la mañana y pues ya quieres salir corriendo al aire libre. Depende qué tengas adentro del cuerpo. Te provoca. Bueno, número tres. Estrena algo en tu outfit. Obviamente, eso es típico. Ese también es... No, porque aparte, o sea, si ese día estrenas, quiere decir que todo el año vas a estrenar. No diario, pero que vas a estrenar. Ese es el propósito de eso. Y los calzones rojos es lo que debes estrenar. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar porque es de buena suerte. Entonces, siempre vayan, compren su calzón rojo. No lo vayan a pintar con aerosol, porque aparte queda duro. No, no, no. Tiene que ser calzón rojo y nuevo. Calzón rojo. Porque es para un amor nuevo y renovado. O sea, no pueden usar el del año pasado. Las mujeres no pueden ser cola les porque entonces no les cubre la pompa y es de mala suerte. No, no. No, no. Eso sí no es cierto. No es cierto. Calzón rojo es lo que debes estrenar. Y aparte, si te quieres poner algo más nuevo, pues venga. A puertas abiertas. Al llegar la medianoche, abre todas las puertas de tu casa para dejar ir el año viejo y dejar entrar el año nuevo. Tengan cuidado, no se vaya a meter alguien a su casa y resulte una catástrofe. Cuidado, porque capaz que en una de esas entra algo que no quieren que entre. Otra cosa, yo les voy a decir personalmente. Siempre decimos, el próximo año, bueno, ya típico, voy a ir al gimnasio. Voy a dejar de fumar los que fuman, de tomar los que fuman. No lo hagan esa noche porque no lo van a cumplir. O sea, ya por ahí del 3 de enero, que ya estén ya como con fuerzas, pues ya empiecen y apaguen el último cigarro porque si no también sufren el día 31. Eso estoy de acuerdo. Porque quieren pisar lo último y pues ese día no lo cumplen, no, nunca. Número 5, a llenar la despensa. Debes de tener tanto la cartera como la despensa llena para que no falte nada durante el año. Después de Navidad y Año Nuevo, está vacía la despensa y la cartera. Y aparte, si no están en su casa, digo, tampoco, o sea, ¿a qué hora vas a ir a llenar la despensa? ¿Sabes? Otra que a mí me, y que casi la he cumplido al pie de la letra en los últimos 5 o 6 años, es que el primero de enero comas lentejas. Porque eso te... De hecho, aquí lo tengo, sí, sí, sí. Ah, ok. Comas lentejas. Eso te va a traer dinero y prosperidad para el siguiente día. Y después, este tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, nada de lavar, ni el pelo, ni la ropa, ni los platos. Ese nunca lo había oído yo. O sea, los platos están bien, no los laven, pero eso no lavarte el pelo. Sí, no, no tan cochinos. Y después quieres ligar y darte un beso de lengua a medianoche. No, no es, a ver, no es magia. Que te pongan los calzones rojos no quiere decir que vas a tener el beso de la medianoche si no te lavaste los dientes o no te lavaste el pelo. Así es que hay que ser congruente. Y luego, por ejemplo, bueno, se cree que la primera persona que entra a tu casa en Año Nuevo va a tener una gran influencia en tu vida, entonces... Escojan bien. Escojan bien. Cuando inviten a la gente a su casa, den horarios. Y al primero que quieren que llegue, díganle que llegue media hora antes, ¿no? Bueno, otro es que no pare la fiesta. Eso sí lo aplicamos nosotros muy bien. Que no pare la fiesta. Ustedes también. Que no pare la fiesta. Siempre hay que seguir hasta que el cuerpo te tire y ya descanses. No, yo no. Pues sí, digo, ya. O sea, amanezcanse, amanezcanse. Otro es limpia tus deudas. Ese sí, bueno, no debes empezar el año debiendo dinero. Acuesta de enero, empezar. Entonces, sí pueden deber a la tarjeta, por ejemplo. No sean tan freaks que quieran ir a pagar la tarjeta ese día. Pueden deber a la tarjeta. No prestes nada. Ay, no, qué malo. Ay, no, eso es... No sean en vida. Hay que prestar. Presten, porque aparte eso también te trae buena vibra y buena energía. Ese tacho. Dice, te traerá mala suerte todo el año. En algunos lugares las personas ni siquiera sacan la basura a su casa el día primero. Los extremos, no hay que ser extremistas. Esos son flojos. Obsequia cosas, eso está muy padre. Sí, eso está padre. Sí, obsequiar, o sea... A mí me puedes dar regalo en año nuevo también. Sí, ya te voy a dar en Navidad. No, pero también me puedes dar en año nuevo para que empecemos a hacer esto. Ok. Bueno, dice, por ejemplo, regalar figuras de elefante, cerdo u oveja tiene muy buena suerte, entonces... Y más, más, más si son besos, tanguitas de elefante. Esas son buenísimas. A repartir animalitos. Sí, porque la trompa del elefante, en la noche con el beso... Nada de lágrimas, mucha gente tiene la creencia de llorar. Yo sí digo que ese día es una meditación, cerrar el año, sacar todo lo que tengas que sacar y llorar, pero ya en la noche no te vas a poner a llorar a media fiesta. A media fiesta no, pero yo creo que sí entra como un momento de introspección, ¿no? Antes de la fiesta y todo, donde dices, bueno, esto fue lo que no logré, esto es lo que quiero lograr, y pues a veces entra nostalgia y a veces... Y bueno, el típico, cómete las uvas, las lentejas, que dijo Paulina, evita el pollo, es que yo no sabía. Coco, no, Coco. Gallito, feliz. Bueno, pues no coman pollo por si las moscas. Por si las moscas. Y bueno, les deseamos un año lleno de bendiciones, lleno de todo lo que quieran, de todos los deseos, que todo se les cumpla, amor, felicidad, salud, que es lo más importante, porque sin eso no tenemos nada. Y aquí lo vamos a celebrar rápidamente con ustedes. Vamos a hacer confeti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, producción, más confeti. ¡1, 2, 1, 3, 2, 1! ¡1, 2, 1, 3, 2, 1! ¡1, 2, 1, 2, 1!